A ver, ¿qué nos dice entonces el siguiente problema? Nos dice, ¿no? Por acá vemos, dice, los datos estadísticos reportados por una universidad indican que en el presente año 2024 la cantidad de estudiantes matriculados es 8,000. Asimismo, el responsable de la elaboración del reporte proyecta que para el siguiente quinquenio la cantidad de estudiantes matriculados será el 25% más y para el siguiente quinquenio del 25% más respecto al quinquenio anterior. De esta información se concluye que dentro de 10 años la población estudiantil matriculada habrá aumentado significativamente. O sea que cada quinquenio que vaya pasando siempre va a haber un aumento de un 25% con respecto a los 5 años anteriores. Eso es lo que nos está diciendo el problema. Muy bien, dice, respecto a los aumentos proyectados, su diferencia es... Bueno, vamos viendo por acá. Se supone, se supone que en este caso nos está diciendo que comenzamos con cuánto? Comenzamos con 8,000. Y vamos viendo por acá que cuando pase el quinquenio deberá aumentarse el 25% con respecto al quinquenio anterior. Que si lo analizas, el 25% en fracción sería 25 sobre 100, un cuarto. Un cuarto de 8,000 nos estaría dando en este caso algo de 2,000. Ya, pues si sumamos, entonces en este caso cuánto nos daría? Nos daría en este caso 10,000. Bueno, ahora bien, nos está diciendo nuevamente por acá, con referencia a... Date cuenta que hay un aumento en 10 años. ¿No? Entonces vamos ahora por el segundo quinquenio. Entonces ahora sí le vamos a sumar el 25% de 10,000 ahorita. Listo, ¿cuánto es esto de acá? Sería nuevamente un cuarto, nos quedaría 2,500. Ahí está. Entonces por lo que nos estaría quedando acá, 12,500. Ahora bien, el problema que nos está diciendo, ¿no? Nos está diciendo respecto a los aumentos proyectados, su diferencia. Bueno, entonces para la pregunta vamos a ver por acá. Los aumentos, ¿no? Dice los aumentos proyectados, su diferencia ya. Listo, los aumentos. Entonces el primero viene de 0,2500 y el siguiente viene de 0,2000. Bien, ¿y su diferencia cuánto viene a ser? Viene a ser 500. Bueno, ahí está. O sea que nuestra respuesta de ese problema viene a ser dadito. Entonces ya hicimos entonces la pregunta número 79. Vamos a la pregunta 80. Dice, con respecto al año 2024, en el año 2034, la universidad proyecta que la cantidad de estudiantes matriculados habrá aumentado en cuánto? Bueno, entonces, si sabemos que en el 2024 son 8,000 y en el 2034, según lo que hemos calculado, sale 12,500. Entonces, ¿cuánto es lo que han aumentado? Bueno, entonces acá aplicamos una diferencia y por diferencia nos estaría quedando cuánto? 4,500. Es por eso que la respuesta del problema número 80 viene a ser casita. Ya lo hicimos. Ahora, ¿qué me está diciendo? Pregunta 81. ¿La relación geométrica en cada aumento proyectado? Bueno, estamos viendo entonces cuánto va incrementando con respecto a esos aumentos, ¿no? ¿En qué porcentaje está aumentando, no? A comparación de los anteriores. Bueno, vamos a proyectarlo, ¿no? Entonces, en el último o en el segundo quinquenio fueron, en este caso, 2,500, ¿no? En comparación con el primer quinquenio que fue de 2,000. Ahí está. Ya, pues, entonces en este caso lo vamos a multiplicar por el 100%. Y me parece que ya está, ¿no? Me dice la razón geométrica en cada aumento, ¿no? Ahí está la razón geométrica de los aumentos. Viene a ser, en este caso, 2,500 del segundo quinquenio y 2,000 del primero, ¿no? Por lo tanto, en este caso, si lo calculamos, mira, a ver, espérate. Podemos hacer por acá lo siguiente. Vamos a dos ceros. Le puede sacar quinta. Me queda cinco. Quinta por acá abajo, cuatro. Ya, pues, más o menos, entonces, si lo calculan, nos debería quedar un 125%. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería, entonces, la respuesta del problema número 81? Viene a ser avioncito, ¿no? Entonces, ya acabamos de resolver ese problemita.